Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La inflamación tiene que ver con los carbohidratos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y quiero hablarte de la relación que existe entre los procesos inflamatorios del cuerpo y el consumo de carbohidratos refinados. Fíjate, hay distintos estudios científicos que demuestran que por ejemplo cuando una persona usa exceso de carbohidratos refinados, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de azúcar, arroz, alimentos, tortas allá, bizcochos como decimos aquí en Puerto Rico, Coca Cola y refrescos azucarados, dulces, pizza, exceso de pan. Este tipo de alimento no tiene nada malo, o sea no hay nada malo con un poco de pan o un poco de pizza o un poco de dulce o un poco de Coca Cola, no hay nada malo con nada de esto. El problema es que cuando esto se abusa y se usa en exceso, pues este tipo de alimento se convierte en glucosa. Al ser un exceso de glucosa, la glucosa se fermenta. Fíjese, todas las azúcares se fermentan. Si usted toma un jugo de piña, un jugo dulce, un jugo de pera que sea dulce y lo deja fuera de la nevera, al poco tiempo ese dulce, ese dulce del jugo, esa fructosa, esa azúcar se fermenta y cuando usted viene a tratar de tomárselo está ácido. ¿Qué pasa? Siempre que usted pone un azúcar en un ambiente húmedo y caliente se fermenta y cuando se fermenta se vuelve alcohol, se oxida y se vuelve ácido. Lo mismo pasa en el cuerpo. Cuando usted come exceso de carbohidratos, pan, harina, arroz, papa, dulce, helado, lo que sea, todo eso dentro del cuerpo que es calientito y que es húmedo, pues se fermenta y se produce un ácido que se llama ácido láctico. El ácido láctico en exceso lo que hace es que quema las células. De hecho el ácido láctico es bien pesado, pasa a la parte de abajo del cuerpo y empieza a destruir y la persona empieza a tener problemas por las piernas, por los genitales, por las áreas bajas del cuerpo, ¿no? Pero el punto es que cuando usted come exceso de carbohidratos, usted va a producir inflamación. Así que si usted le está doliendo el cuerpo, le molesta la artritis, le duele la espalda, le duele hasta el alma, piense que posiblemente está comiendo exceso de carbohidratos y está creando un exceso de ácido láctico, pero la cosa se agrava, se pone peor que eso porque ya se descubrió que cuando hay exceso de carbohidratos, específicamente exceso de azúcar, el exceso de azúcar en específico, los carbohidratos todos se convierten en azúcar, pero el exceso de azúcar como tal para el sistema inmune, el sistema de defensa del cuerpo. Se han hecho pruebas donde se le da a una persona una cucharadita de azúcar y se mide el movimiento o la motilidad que tienen los glóbulos blancos, que son los glóbulos que defienden al cuerpo de las bacterias que atacan y se reduce 40%. O sea que una sola cucharadita de azúcar que usted tome le reduce el movimiento, la habilidad de moverse del ejército de defensa de su cuerpo y se lo reduce en 40%. O sea que cuando una persona come mucha azúcar o cosas como azúcar dulce como los refrescos, pues automáticamente está parando el sistema inmune y si tras de que comía mucha glucosa, mucha azúcar que le causa inflamación para también el sistema inmune, ahora usted tiene un problema de enfermedad. Ahora tiene un problema que va de médico en médico, no encuentra que le pasa y tengo que decírselo porque la inflamación, el dolor del cuerpo, la acidez y todo eso tiene que ver con exceso de carbohidratos refinados porque la inflamación tiene muchísimo que ver con el exceso de la glucosa. Pero tengo también que decirle que mucha de la gente que está gordita, que está sobrepeso, el cuerpo está gordito, está lleno de grasa porque está inflamado, porque también cuando el cuerpo está inflamado produce cortisol que es la hormona del estrés que le echa barriga, que le echa panza como dicen allá en México. Así que por donde quiera que usted lo mire, comer exceso de carbohidratos refinados le produce inflamación, le produce inflamación y le va afectar la salud. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.